Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Miel que me das Quiereme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Quita la pena Viva la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que sí Quiereme como te quiero a ti Me grito lindo Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Oye Quiereme Solamente una vez Mira Búscame Para que sane mi herida Y una mañana al despertar Búscame Seré una ola en tu vida Quiereme 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 que solo en ti me hundo de amor Quiereme Quiereme que estoy viviendo en tu corazón Júrame Júrame Labio a labio Bajo el cielo Búscame Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Oye Me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Deja pararte en media Sin yo tener ese